¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean a mi canal Tarot Místico. Es un gusto y una alegría estar aquí con ustedes y compartirles todos y cada uno de estos videos. En esta ocasión les traemos los horóscopos y predicciones para este mes de abril de este año 2020 para el signo de Acuario. Acuario, les deseo un maravilloso mes y que sea muy productivo para todos ustedes y que sus sueños se puedan hacer realidad. Vamos a comenzar con el mensaje que tienen las cartas para ustedes. Ok, muy bien. Vamos a comenzar primero con la parte no tan buena y al final dejaremos las cosas más positivas que te van a encantar. Ok, Acuario, vamos a ver. Me marcan mucho en este periodo de este mes como tal de abril que hay posibilidades de que tú presentes algún tipo de vicio o que tengas algo que te impida avanzar. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? De que estás como encadenado o encadenada a situaciones tóxicas en tu vida. Por ejemplo, pueden ser a amistades, a problemas que siempre le das la vuelta. Es como un ciclo vicioso de decir, siempre estoy discutiendo con esta persona y no llegamos a nada. No me alejo de la persona, pero seguimos discutiendo o situaciones tóxicas que se presentan en tu vida. También te marca mucho la adicción. Puede ser la adicción de cualquier tipo, al cigarro, a la comida, a cualquier cosa. Entonces, cuídate mucho de adicciones o vicios que te pueden generar un encadenamiento y un círculo vicioso del cual no obtiendrás salida tan fácilmente. ¿Correcto? Cuídate mucho en esa parte. También nos marca un poquito de tristeza en este mes. Entonces, es normal que sientas mucha nostalgia por muchas cosas que están pasando en el mundo. Tú al enterarte de noticias que llegan a tus manos, esa información llega y a ti te eso te entristece mucho y eso te puede afectar a nivel mental y psicológico. Entonces, evita rodearte de pensamientos negativos y de videos o de información que te pueda afectar. Entonces, trata de depurar esa información y quédate con lo bueno. ¿Correcto? También nos marca mucho la parte de que vas a estar como que muchas de las veces a la expectativa de decir no confío en tales personas, no me inspira en confianza. Vas a estar como muy desconfiado o desconfiado en este mes. Es normal, es parte de la supervivencia, el desconfiar de las personas y no tenerles esa cierta como confianza. Es completa y absolutamente normal. Nada más no abuses ni seas en exageración desconfiado o desconfiado de las personas porque eso te puede alejar un poquito de las personas y te va a hacer que te sientas todavía más triste. ¿Correcto? También me dicen las cartas que le bajes a tu nivel de estrés, acuario, porque cuando tú manejas mucho estrés se va a empezar a manifestar en tu cuerpo físico, ¿sí? En problemas de una gastritis, una colitis, migrañas, dolores de cabeza, que te puedes tomar muchas pastillas pero difícilmente se te van a quitar esos dolores. ¿Por qué? Porque la raíz es la angustia, el estrés, el estar pensando mucho. Entonces cuida mucho, como te decía al principio, tu salud mental es lo más importante, ¿correcto? También nos marca que te preocupan mucho tu mente las deudas, ¿sí? Que tú tienes pagos por hacer, pero no te preocupes, la suerte está de tu lado. Aquí se está manifestando. Esta carta nos marca que tú tienes la suerte de tu lado, ¿sí? A pesar de adversidades o situaciones negativas que estén pasando, no te preocupes, traes la suerte de tu lado. Toda situación adversa se va a solucionar porque traes la suerte, así de fácil, ¿sí? De hecho traes muchísima suerte en todos los sentidos, simplemente tienes que aceptar la suerte en tu vida para que se manifieste, ¿correcto? Muchos planes, pensamientos, ideas que traes en tu mente, que también eso te hace de que te satures de información, ¿sí? Tienes muchísimos pensamientos que te preocupa esto, que te preocupa lo otro, que el trabajo, que los niños, que la escuela, mil y una cosa que está en tu mente. Y tú, al tener tantos pensamientos en tu mente, te agota y te genera mucho estrés, como te dije con aquella carta. Entonces, es momento de depurar tu mente. También haz un filtro en tu mente, saca pensamientos que no te convengan y haz algo que te genere mucha distracción a tu vida. Por ejemplo, que digas, me gusta mucho contemplar el cielo, poner música. Hazlo, haz algo que te genere bienestar en tu vida y eso va a ser muy positivo para ti, ¿correcto? También me dicen las cartas que hay un sueño que se te va a hacer realidad en los próximos dos meses. Si no lo haces en este mes, en el próximo mes se va a hacer realidad ese sueño. Cuando sale esta carta nos marca que vas a estar también muy emocional, pensando mucho en el pasado, en la nostalgia de tu infancia, de cómo era el pasado, que era un pasado muy bonito, muy positivo, en el cual tú eras muy feliz. Entonces, vas a estar como retomando en este mes esos pensamientos del pasado bello que viviste. O sea, todos los momentos y recuerdos buenos en tu vida van a estar muy presentes en este momento. También vas a estar muy preocupada o preocupado por el trabajo, mucha actividad, pero es parte propia de la vivencia que se está viviendo en todo el mundo en este momento. Y como te decía, un sueño se te va a hacer realidad que tienes ahí en mente. Si no es así en este mes, se cumple en el otro. Vamos a conocer las tres últimas cartas para ti. Ok, estas cartas, como te decía, todo se va a solucionar en unos tres, cuatro meses. Todo va a estar en su lugar. Entonces, relájate y avanza y fluye. Esta carta también te marca mucho. Nos marca también tristeza, como te decía. Tristeza porque te sientes como que no hay una certeza y una seguridad. Sin embargo, debes de tener más confianza y fe. Cuando tú tienes fe, nada te puede mover. ¿Correcto? También esta carta nos marca posibilidad de que pierdas dinero. O es la carta que se le conoce comúnmente como la carta del ladrón. O sea, que no invites nadie a tu casa que no le tengas confianza o que no te inspire confianza. Entonces, trata de no meter a nadie extraño a tu casa. Es una muy buena albertencia y consejo. Vamos a conocer el mensaje de las cartas del Maestro Jesús o de Dios. Uy, amigos de Acuario, le sale una carta estupenda, fabulosa y maravillosa. Dice lo siguiente. Todo cuanto pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendrás. Sí. Eso significa que todo lo que tú pidas orándole a Dios, sea lo que sea. Obviamente, cosas positivas y para bien tuyo y de todas las personas, se te va a ser dado, se te va a conceder. Sí, Dios te lo va a dar. Si tú pides que se solucionen tus problemas económicos, se van a solucionar tarde que temprano. Todo lo que tú pidas se va a recibir. Sí, pero en oración y estando vibrando en positivo para que te puedas conectar con esas esferas altas y puedas manifestarles tu carencia o más bien tu petición. Sí, con tu petición dices, sabes, necesito tal cosa y que te pueda ser recibido ese mensaje y te contesten y se haga realidad lo que tú estás pidiendo, pero siempre de forma positiva. ¿Correcto? Vamos a conocer el mensaje gitano. Ok, esta carta es la carta del árbol. Es una carta muy interesante porque te habla mucho de que tu salud va a estar muy bien, bastante periodo de mucha salud y una vida fuerte, o sea que vas a tener fortaleza para enfrentar muchas cosas en la vida, madurez, solidez y también nos marca que si hay algún problema de salud vas a recuperarte la salud rápidamente. También nos marca de conexión con las raíces y con el pasado, con toda tu familia. Como te decía, vas a estar como con esa nostalgia del pasado, un pasado bello que ya viviste. Y también nos marca que vas a recoger los frutos de tu esfuerzo y de tu trabajo. Entonces es una carta muy bonita esta carta del árbol. Y pues bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado este horóscopo y predicciones para nuestros queridos amigos de Acuario. Yo me despido y los veo hasta el siguiente video. Gracias, bendiciones infinitas para todos y cada uno de ustedes.